Tenemos ahora nuestro segmento deportivo, destacamos que la selección mayor de fútbol volvió a los entrenos pensando en el amistoso internacional de la próxima semana ante su similar de Panamá. Además, el tenis de mesa a nivel infanto-juvenil destacó en el centroamericano que se realizó en Costa Rica y la selección de fútbol de Argentina ya tiene un nuevo entrenador. Barer Toffis, pasión hecha caramelo, presenta. La selección mayor de fútbol de nuestro país volvió a los entrenos como parte de su preparación para el partido amistoso internacional frente a su similar de Panamá de la próxima semana. El equipo se presentó este lunes en la tarde en el Proyecto Gol, donde los únicos lesionados son Rafael Morales, quien presenta un problema nasal, y Carlos Castrillo, ambos no entrenaron. El resto plantelará en dos sesiones el martes y una el miércoles. El juego ante los panameños será el próximo 10 de agosto en Tierras Canaleras. Los equipos nacionales de tenis de mesa, categorías U11 y U13, dominaron en el pasado centroamericano que se realizó en la ciudad de Altillo, en San José, Costa Rica. La delegación alcanzó un total de 15 preseas, 10 oros, 4 platas y un bronce en la categoría preinfantil sub-11 y sub-13. Las 10 medallas de oro se distribuyeron de la siguiente forma, 3 a nivel de equipos de las 4 en disputa, 5 en dobles, incluyendo 1 en mixtos y 2 en individual. Las 4 medallas de plata, 1 en dobles, mixtos y 3 en individuales. Finalmente, el bronce fue a nivel del equipo femenino. El argentino Edgardo Bausá fue elegido como nuevo entrenador de la selección de su país, según se dio a conocer por parte de la AFA. El patón le ganó el pulso a dos opciones más, Ramón Díaz y Miguel Ángel Ruso. Bausá llega procedente del Sao Paulo y Brasil, con quien alcanzó en la semifinal en la Copa Libertadores de América, la cual perdió ante el campeón atlético nacional. Aunque su hoja de vida ya cuenta con dos trofeos en este certamen, con la Liga Deportiva Universitaria de Quito y San Lorenzo en Argentina. El primer reto será convocar al plantel que se medirá a Uruguay y Venezuela, válido por la eliminatoria Rumbo a Rusia 2018. Además, entre sus prioridades, será convencer a Lionel Messi para que regrese al albiceleste. Por una Guatemala en paz, noticiero Guatevisión, Luis López. Barer Tofis, pasión hecha caramelo, presentó. Con una exuberante vista y amplio esplendor, atraviesa entre un enorme afluente de agua el puente Río Dulce, construido sobre el río del mismo nombre, y se encuentra localizado en el municipio de Livingston, en Izabal. Los colores de mi tierra son presentados por Pintura Sur. Construido sobre el río Dulce, el puente tiene 900 metros de longitud y es el más grande del país. Es de vital importancia, ya que es principal vía de comunicación hacia el municipio de Lestor, y es la principal conexión terrestre con Petén y Belice. La construcción del Coloso de Izabal inició el 5 de enero de 1977, bajo la presidencia del general Romeo Lucas García, y su inauguración fue tres años más tarde. Su costo fue de alrededor de 8 millones de quetzales. Actualmente, autoridades se enfrentan a una problemática, la cual es el tráfico que se forma por largas filas a través del puente, pero indican que pronto tendrá solución con la habilitación de una nueva metaterminal y mercado. Turistas no resisten al encanto de cruzar el puente, y al encontrarse en la parte más alta del mismo, posar para fotografías de la esplendorosa vista que brinda hacia el río Dulce. En varias ocasiones, es utilizado para los saltos de bundes. Durante varios años, el puente río Dulce ha sido el atractivo de quienes viajan a diversos destinos en el Caribe y Norte de Guatemala, un paraje en medio de un río que da el inicio a un enorme lago, por lo que ha sido llamado el Coloso de Izabal. Por una Guatemala en Paz, para el noticiero Guatevisión, desde Izabal, Donny Stewart. Los colores de mi tierra, fueron presentados por Pintura Sur. Bien, muchas gracias por sintonizarnos. Una hora completa de información, pero tenemos más. Media hora de análisis que nos lleva al Congreso de la República, ¿cierto? Al Congreso de la República, compañeros, y sobre todo a la actitud y declaraciones de los integrantes de la bancada, de la UNE, que están bajo la lupa. Participen con el hashtag SF Antejuicio UNE. El análisis a cargo de Hugo Novales y Daniel Gilino.